Somos parte de un frente multisectorial, como está siendo evidente, hay más compañeros que están llegando, contra el ajuste, para que la sociedad, la comunidad de Necochea sepa... ¿El ajuste a qué se refiere? El ajuste se refiere a las políticas nacionales, en particular en estos días, por la reforma previsional, la reforma impositiva, la reforma laboral, que estamos entendiendo, como ya se ha dicho de todas las maneras posibles, que esto va en contra de los más vulnerables, de los más pobres, de los jubilados, hay que seguir insistiendo porque parece que hay gente que todavía no se dio cuenta. Y por otro lado, creemos que es muy importante poder seguir trabajando en la unidad de los trabajadores, que independientemente de las vertientes ideológicas y de las posiciones, podamos representar ese sector que es uno de los más perjudicados por las políticas de este gobierno nacional y provincial. El objetivo es manifestar nuestra oposición a las tres reformas y fundamentalmente esta reforma previsional es el núcleo de las tres reformas y hay que tener en cuenta por qué es el núcleo, porque el ajuste va a pasar como siempre por la clase trabajadora y por la clase jubilada y después con la clase trabajadora y tendrían que saberlo todos los activos porque esta ley va a perjudicar a todos los futuros jubilados. De hecho, hay un proyecto de la gobernadora Vidal circulando, que todavía no entró a la legislatura, en la cual el IPS se armoniza con el ANSES, por lo tanto se termina las jubilaciones que nosotros habíamos logrado tras años de lucha y que tienen que ver con la cantidad de aportes que nosotros hacemos en nuestros recibos de sueldos y ese dinero va a ir a parar al ANSES para cubrir los déficits, déficits provocados por el ajuste que está haciendo el gobierno, porque hay plata de dónde recaudarlo, la gente tiene que saberlo. Se quitaron las retenciones a la soja, se quitaron las retenciones mineras, se quitaron los aportes patronales, se va a quitar ingresos brutos en la provincia, o sea, se le da dinero a los poderosos, a los ricos y se lo saca a los pobres y a la clase trabajadora. Esta ley previsional es la pata de todo un programa de ajuste, que si se les cae esto, se les cae todo el paquete, por eso tenemos que estar en la calle. Y no es solamente la defensa del jubilado, es la defensa del activo, que estamos, nosotros no estamos defendiendo derechos, estamos defendiendo también conquistas, porque hace muchos años que esto ya estaba zanjado. O sea, en la provincia de Buenos Aires, los que nos jubilamos por el IPS, tenemos un montón de cuestiones que fueron producto de luchas gremiales, de conquistas de trabajadores que no las tienen poder de hoy, no tenemos por qué perderlas.